Pues nada, lo que os voy a contar ahora es muy triste, estoy enfadada, muy 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 enfadada, tengo mucha rabia dentro, yo creo que de la rabia que tengo podría seguir. En este último tramo hemos llegado aquí a Margalev, los últimos 4 kilómetros he estado arrastrándome pero porque no podía de lo que me dolía la rodilla, pero es que los kilómetros anteriores íbamos como un tiro, íbamos súper bien, súper bien de pecho, de caja, de piernas, hemos recuperado un montón al corte íbamos a llegar una hora antes aquí del corte, que era como ¡guau!, habíamos recuperado la hostia. Ha habido un momento que cuando quedaban 4 kilómetros en una bajada me ha resbalado el pie, mira que llevaba los palos, me ha agarrado bien a los palos pero se me ha doblado más la rodilla y a partir de entonces el dolor ya ha sido insoportable. Bueno, he venido aquí tozuda, hemos puesto hielo, hemos intentado ver si de alguna manera podía seguir y yo quería seguir y quería seguir, pero a mí pues bueno, Marg, Marg me ha dicho, me ha hecho ver las cosas como son, me ha dicho mira, solamente puedes correr, tienes el tendón que ya no te aguanta para las bajadas, por tanto vas a sufrir mucho en las bajadas y en las subidas, con los palos pues puedes subir pero a un ritmo que ni por asomo vas a llegar al corte. Tío, me ha dado un ataque de rabia, de pensar de tío que bien que iba, con las ganas, hostia, kilómetro ya 38 creo y que dices ya estoy casi al 40 y es que ya estoy en la mitad, es que ya lo tengo y luego aparte hemos pasado las horas de sol más duras y luego ya viene la tarde y viene la noche, pero me han dicho que tenía que tener mucho cuidado porque crees que no el cansancio se acumula y ahora sin fuerza ya en la rodilla, con el morado, con la hinchazón que tengo, aunque ya hemos puesto de todo, hielo y antiinflamatorio que pasa el dolor, ya no aguanta y luego nos vienen los tramos duros, los tramos peligrosos, donde hay precipicio y bueno, Marg me ha dicho una cosa, tienes dos opciones, oye, o tirar y a lo mejor acabas pero vas a reventar y vas a tener, hostia, problemas para volver a estar así de bien o la otra opción que tenemos es parar a tiempo y no destruir todo este tiempo, todo lo que hemos construido en cuanto a la rodilla que hemos fortalecido el cuádriceps, los gemelos y hostia, me ha dado mucha rabia, me ha costado un montón, hostia, hubiera pateado a alguien, a mí misma he llorado, pero he pensado que, que bueno, también tengo que decir que gracias a Borja y a Valen y a Albert, pues que me han hecho ver un poco, a ver, tampoco sin decir mucho nada, pero haciéndome ver que no servía de nada romperse, así que bueno, esto es el ultratrail de Monsan que para mí querían ser 100 kilómetros, a lo mejor me flipé mucho, pero yo creo que los podía haber hecho, si no hubiera tenido estos problemas de, bueno, que pueden pasar, de la semana pasada un golpe en la rodilla, de las molestias ahora, del resbalón que me he pegado ahora, yo creo que podía haber aguantado, pero bueno, hay que ser consecuentes, hay que ser realistas y mi realidad es esta, me da rabia, me pone triste, pero la realidad de hoy es que de momento mi pierna no aguanta 100 kilómetros así que bueno, y seguiremos entrenando, seguiremos ponerle a la fuerte, porque yo sé que un día mi pierna sí que va a aguantar 100 kilómetros de momento hemos aguantado casi 40, a ver si puedo aguantar un buen entreno, un buen fisio como es Marnín de Integma, mil gracias unos buenos compañeros, como es Albert Blacksat, como es Barja Estrada, y como es mi hermano Valentí, tío, que me ha venido a acompañar en este reto y al final, bueno, me ha podido ayudar poco porque se ha acabado pronto, pero bueno, lo que os digo siempre a disfrutar que son dos días y lo voy a seguir intentando, seguro que un día lo consigo y lo voy a seguir, bueno, 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 lo voy a